No son estos los mejores tiempos del turismo en la mayor de las Antillas. La industria del ocio ha sufrido el impacto de la COVID-19 y de las nuevas medidas del bloqueo a la isla, quizás como ningún otro renglón económico. Sin embargo, sus trabajadores se enfocan en construir y aportar como lo exige el momento. Desde el emblemático Hotel Royalton, una de las instalaciones más codiciadas del turismo en Cuba, en esta región oriental, una representación de obreros del sector en Granma, patentizó su apego a la obra social cubana. Enfocados en continuar nuestra función, en continuar nuestros sueños, en continuar nuestros compromisos, y el compromiso es también con la revolución y con el turismo en Granma y en el país. Y estamos enfocados también en las tareas de ayudar a restablecer nuestros centros, a que sean centros más bellos, con más capacidad, con más confort, para cuando abra las instalaciones, para cuando abra el turismo en nuestro país. En Granma, durante el enfrentamiento a la COVID-19, bases de campismo y hoteles, pertenecientes al Ministerio del Turismo, se destinan como centros de aislamiento. En tanto, otras instalaciones prestan servicio a tono con las medidas establecidas por el país. Son tiempos de definiciones y aquí están quienes no desmayan, aun cuando su fuente de ingresos se ve limitada. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.